Si ya no te quisiera No estaría en ti pensando Ni estaría recordando Lo feliz que me haces tú Desde aquella vez primera Que me vi en tus lindos ojos Ahuyentaste la primera Que me hacía posterarte inocuo Y te di mi corazón Te entregué también mi amor Con la más tierna pasión Fuiste tú el primer amor De llevarse la ilusión Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Para que seguir sufriendo así No estaría en ti pensando No estaría en ti pensando Me llevaste la ilusión Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón ¿Para qué seguir sufriendo así?